Pues bueno, pues vamos a dar la tarea de buscar a tu papá en algún momento. Ey, es idéntico al regalo, o sea. Según yo, para mujer, lo que te pena en la calle. Lo que... ¡Ay, qué pedo mucho! Bueno, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Somos que acaban de tener un chiquitín nuevo video en el canal. Bien, amigos, y ya le llevan el título. Este video es muy especial para mí. Que la verdad, amigos, vamos a presentarle a mi papá. Ustedes no lo conocen. De hecho, subí fotos hace años con él. Casi no lo veo, de hecho. Y por el día de hoy, estoy contento que me voy a pasar una tarde con mi padre. Así es, como le dijo el nuevo, jamás, don Ever. Don Ever, sí. Tú te llamas Ever. Ever, y él se llama Ever. Ever también, o sea, así que tú eres su clon, prácticamente su clon. Este lo van a ver. Mi tío jamás ha aparecido en el canal, más que mi papá. Solo tío Betito. Y déjame decir que mi papá eran su cunca cuando eran jóvenes. Eran mejores amigos, como cuando Jorge y yo éramos así, amigos. Mi papá y tío Betito se iban a trabajar juntos. Se iban a Estados Unidos juntos. Y ahorita vamos a contar, o que ellos se lo cuenten también al ratito. Así que vamos a llevar a don Betito también para que ahí se reencuentren. Se reencuentren, no se han visto, deja mucho tiempo. Con su amigo también. Así que va a ser más que nada una convivencia entre su hijo y el papá. Porque si tu papá, bueno, no me ha comentado que nada más viene, es comerciante y solo viene a dejar producto y se va, o de pasadita lo pasa. O viceversa, compra producto y se va, así está nada más. Entonces es muy, muy, muy escaso el tiempo que el nuégado pasa tiempo con su papá. Pero pues hoy vamos a tratar de hacer que algo sea muy especial para nuégado y para su papá que se la pasen chido nuégado. Así que comenten ahí. Y pues nuégado, sin más que decir. Comenzamos. Hey Chaparro, ¿qué sientes? Que al fin vas a pasar un tiempo completo con tu papá. Bueno, lo más que se pueda, ¿cómo estamos haciendo? Lo más que se pueda, güey, chaneta, estoy contento porque con mi papá, la verdad me llevo súper bien. Mi papá se fue hace años de mi casa, banda. Hace 16 años, no, 18 años que se fue mi padre de mi casa, se separaron con mi mamá. ¿Y el tuyo? Nunca, nunca, ya no trago juntos. Sí, sí, hemos echado una chelita. El tiempo que... Pero tiene muchos años que ya nada. O sea, ya tiene rato que no lo frecuenta tanto tiempo. Es un color, es que Chaparro es el maestro de todos ustedes en chela. ¿Quién cree de quién lo aprendió? Sí, sí, me imagino. Ahora vas a conocer el maestro del maestro, güey. Maestro, la leyenda. La leyenda, él sí es el sensei, güey. Yo jamás he visto a tu jefe, güey. ¿Y ya es tuyo, güey? No, mi jefe igual tiene como 20 años que no lo veo. ¿Ey, mi? Y yo tengo 21, güey. ¿Neta? ¿A qué edad se fue tu papá? El que nací se chispó. ¿A qué edad se fue de tu casa? Nunca vivieron juntos, güey. Desde que nací, él ya... Bye. Ey, estaría chingando, amigos. Déjenos bajo la caja de los comentarios si les gustaría ir a buscar al papá del 2 metros. Ni idea en dónde esté, güey. Pero lo podemos buscar, lo podemos buscar. Y hacer un reencuentro. Hacer un reencuentro como lo estamos haciendo ahorita con el mega, güey. Sí, banda, comentan ahí abajito este reencuentro con el papá del 2. Estaría chido si uno era chido. Oye, yo lo que me pregunto es cómo será su papá. Ni idea, güey. Yo ni idea, güey. No lo conozco, güey. Me imagino así que va a ser un pinche alto, hindú, así, barbado, moreno. No sé, güey. Yo la neta me imagino que si tú mides 1,94, él ha de medir como 1,98. Pues bueno, pues vamos a dar la tarea de buscar a tu papá en algún momento. Pero por ahora, chaparro el tuyo. Toca de que conozcan a... Bueno, yo soy su clon. Ah, Don Never, amigos. Bueno, aquí estamos con Tío Besito y la cocha. ¿Cómo ves que vas a conocer? Tú no conoces tampoco al papá, ¿eh? No, no lo conozco. Es como que una sorpresa, ¿eh? No te vayas a poner celoso, ¿sale? ¿Te vas a poner celoso? ¿Por qué me están anticipando eso? ¿Qué es eso? Es menta. Para los besos. Ya me eché menta. ¿Usted qué tan delicado me saliste? Bueno, no te voy a poner celoso, por favor. ¿Pero por qué? Porque pues lo vamos a conocer. Es una experiencia nueva. ¿Qué, qué? ¿Experiencia o con...? Bueno... ¡Experiencia normal! No me pongas perros ni nada, ¿sale? Tú sabes cómo soy. Tenemos una relación abierta porque tienes mujer. ¿De acuerdo? Y yo tengo esposa. Ah, bueno. ¿Ok? Además, ¿qué te preocupa, Betito? Mira tú, tu carita bien bonita, finita. El sucrol y la vitamina B que te compré. No necesito. Han estado... No, sí te están funcionando. Porque te las desaguen las comidas. Además, su papá no va a ser un bai gordo igual que él. Feo. Es feo ese. Es feo. Así que no te preocupes, ¿sale? Además, tú hueles bien rico. Claniento. Claniento. Es bien feo, ¿no? Ni conocen a tu papá y ya. Espera, tío, vete si lo conoces. Oye, vente. ¿En qué tiempo? Pero, tío, no está claniento de mi papá. Es un claniento trompudo. Bueno, amigos. Llegó el momento de que conozcan a mi fader. Ya no tarden en llegar. ¿Dónde? Ya me dijo que viene. Tú estás todo gordo. Me imagino tu jefe así un bato así que hace ejercicio. Doble. Barbado. Así machín. ¿Puedes empresario? ¿Puedes carnal? ¿El comerciante? ¿El comerciante? ¿El viejón? Viejón. Hoy te lo vas a conocer. No es así. ¿Cómo no? Ya no tarden en llegar. Así que esperen un momento más. Así que vienes horrible. Sí, yo lo sé. Mira, tú no te preocupes. Es más por si las moscas... Tiene cara de... Tiene cara de granío, Donato. No, de granío. Tlacuachi. Tlacuachi. ¿Tuviste con él? Él es como contemporáneo. Somos amigos, pero... Me cae mal. Tiene carota de Tlacuachi. Ahí está, amigos. Él es el papá del Megadín. ¿Cuánto tiempo tiene mi papá que no se venda viendo ustedes dos? Se reúnen de nuevo. ¡A la verdad! Mucha historia de años. Desde chiquito lo conocí. De atrás tiempo. ¡Ah! ¡Otra cosa! Mi papá es bien alburero. ¡Ah, güey! ¡Muy a ver! Güey, es idéntico. ¡Mamá! ¡Peloncito! Se acercó, lo vi, sentí una corazonada. ¡Se ve maravillada! ¡Hasta la fama! Hasta la fama se te cae, hermana. ¡Cálmate! Cuando lo vi, sentí una corazonada. Huele bien rico. Conectaron el alma. Conecté. Lo malo que sabe es que no vaya a ser muy machista. Se ve que es... Bueno, antes era machista, pero cuando lo vi encandilando, enamorando, se le... ¿Por qué me miran los labios, p***o? ¡Ay, no! ¡Estúpido! Este... Ey, huicho, ojalá sea mayadito el señor, igual que su hijo. Ey, es idéntico al nuegador, nada más en maduro. En maduro. Maduro. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Dónde? Cuidado, porque tienes a Alberto al lado. Sí, ese es Ignacio. Pero tú, tíreme paro. Tíreme paro cuando vayamos a comer o algo. Distréeme a Alberto. Distréeme a Alberto. P***o, me gato. Como que ya no, ya pasó su tiempo. A los maduros son mejores. Bueno, amigos, ya saben, él es mi padre. Se llama Ever. Por favor, yo también me llamo Ever. Papi, el día de hoy te vamos a consentir, ya que casi no vienes a la casa. El día de hoy te toca un cambio de luz, te vas a cortar el cabello. Hoy toca echar unas chelas también, porque... Echar mochelas y uno. ¿Quieres o no quieres, chelita? Ay, se me baja, porque no me gusta. ¿Te vas a quitar el cabello? Lo poco que tiene. ¿Cuál? Ya no, yo. Lo poco que tiene. A esta banda, porque ya que creen que yo también yo voy por esos rumos, ya vieron. Ojalá que mi padre es así. Yo iba a ser monje por eso. Iba a ser monje. Lo que pasa es que mi abuelo, igual que en paz descanse, igual daba un poco calvito, ¿no? Bueno, amigos, no saben despegar el video que hoy la vamos a pasar. Bueno, bueno, este, dos meses, te vas con él. Beto, te vas con ahí en este carro. Y vámonos. ¿Aquí? 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 ¿Qué es nosotros? ¿Y qué carajo del dios? A ver, papi. Nosotros vamos a acá en este. Vámonos, señor Iván y Eber Martínez, vámonos en este coche. ¿Vamos a manejar la gordita? ¿Ves? No, se mueve ahí. Voy a tener que sacrificarte con el guapo. Ya que tiene carro y todo, pues, me conviene. ¿Verdad? Vienen ahí las patitas, ¿vale? Vale, vámonos. ¡Eh! ¡Eh, qué pedo, bicho! No sé. ¿Eh? ¿Qué pasó? Oye, este es así de plano. No, yo creo que están conociendo, papi. No, 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 no. Salió mayate de mi papá. Yo no sabía. Salió. ¿Tran mayate de tu papá? Yo no sabía esas mañas ya. Yo que es pura mujercita. De él aprendí, pues. Exactamente. No, y los mayates ya aprendí. No, mayates. No, yo no soy mayate. ¿Cuándo he mayateado yo? Hasta ahora lo estás haciendo, pero ha sido mayate. ¿Has sido mayate también? Sí, sí. Según yo, pura mujer. Él agarra lo que pepena en la calle. Lo que se mueva. Lo que se mueva. Si es gallina, gallina. ¡Ah, está mal! Hasta gallina agarra a mi mamá. Sí, papá sí. Ha sido muy cabrón el viejón. Ha sido muy cabrón. Sí, espérate. Y bueno, amigos, ya nos dirigimos a hacer un pequeño cambio de look al papá del nuegadín Chaquetín. Primeramente va a ser el corte de cabello, ¿no, güescho? Sí. Vamos a llevarlo con el experto y para que le hagan un cortecito perrón. Vamos a una barbería chida que ya mucha gente aquí conoce y que hemos hecho videos ahí. Súper recomendable. Y mira a quién va en medio. ¿No le has preguntado si se quiere corte el cabello? ¿Con qué trabajo se lo anda dejando crecer, creo yo? ¿No le has preguntado? Sí. ¿Se lo van a rebajar? ¿Se lo van a rebajar? ¿O le podemos hacer un moicano igual? ¿Quieres tu corte de cabello? Un moicano chingón. ¿Un moicano chingón? Bueno, pero ¿cómo qué te gustaría? Qué barbara. ¿Qué tal? Ah, no, perdón, perdón. Ay, Albertito, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, mira, viejo, ya sé. Ay, no vayas con mi joven, ¿vos? Ya, deja tus celos tóxicos, por favor, a un lado, acuérdate. ¿Quién es espisi? Pero qué tanto, ¿qué tanto le miras a ese viejo pelón? Me estoy preguntando de su corte de pelo nada más. Únicamente, bueno. ¿Qué, qué modo quieres? ¿Tipo Fade y todo el pedo? Fade, Fade, Fade. Fade, tipo Fade. Te quedarás bien bonito, ¿eh? Mira, mira, no más. Bien bonito, ah, bueno. Ey, ey, ey. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ay, ya me hiciste. Ya, pues, tranquilo, déjennos, mira. ¿Qué tanto te...? Cuando empezamos dijimos que iba a ser una relación abierta. Ah, bueno, no tan abierta, no me gusta tan abierta, sí. Ay, cuando yo ando viendo otros trans también, no, no te digo nada. Betito, Betito, es su amigo. Es mi amigo, únicamente, queremos conversar. Anda abrazando. ¿Qué abrazando ni siquiera? Ni siquiera. ¿Y sabe con quién estás? Lo que pasa es que yo vivo más lejos, hasta Comalapa vivo. Hasta Comalapa vivo. Ay, tarda muchísimas horas, de verdad, está bien largo el tramo. Está largo. Yo no sabía la maña, la maña de mi papá, güey, que le gusta. Por eso saliste mayate. No, no, le saqué lo mayata. Lo mayatrans. Lo mayatrans. Bueno, amigos, ya estamos. Estamos aquí cerquita de la barbería, pero, pero, antes de que inicie el corte de cabello de mi papá, vamos a hidratarnos y también él, porque también a mi papá le gusta sus chelitas. No crean que es bien borrachote, ya no toma tanto. Antes sí creo que lo era, era bien, le gustaba chelitas, pero ahora dice que nada más se toma dos o tres cervecitas, leo. Y pues me da gusto, me da gusto, yo igual tengo que seguir sus pasos de ser chambeador y también bajarle un poquito a las chelitas. Así que hay que invitarle su hidratación, ¿verdad? Bueno, ¿me das un six de ultra, por favor? No, 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 él no toma ultra, él toma pura modelo. Él no es mimpi, ya te dije como tú. Él es mayate, no mimpi. ¿De qué modelo toma? Modelo, modelo. Dame un six de modelo, por favor. ¿Lo vas a invitar? Sí, modelo especial. Muchas gracias, güey, güey. Con mi papá, la neta. Así son los mampas, le invitan a los mayates. Es que mira, la cocha siempre me anda jodiendo a mí, pero ahora quiere más con mi papá. Tú sacaste lo peor de tu papá, tú sacaste lo más feo, te dejó al último, ya. Te dejó, en cambio, el último chisguetazo. No, Juan, yo fui el primero, fui el primer lechazo. No, por eso, pero ya, muchas gracias, Cinto. Es para mi hombre, ¿eh? Tú ya como que ya pasaste de nivel, pues, más que nada. ¿Se ve la experiencia, va, dos meses? Se ve que está maduro, se ve que el señor ya está experimentado. Estoy diciendo, güey, hazme paro con el tío Betito. Pero si va al lado tuyo, no quiso moverse, pues, de carro. Te voy a decir, Evers está en Comalapa, está lejísimo, ahorita es como una cana al aire. Beto, sí, con Beto, sí, es algo, es algo bien. Seguro, pues, seguro. Si te quieres meter una canita al aire, entonces, para los que no saben qué es eso, la cocha quiere tener una aventurilla con mi jefe. De que pisa, pisa y corre. Algo que me apague bien pisalón, ¿eh? Así que no le estén tentando la cresta al gallo, porque ese sí le vale. Ahí está, amigos, miren. Mira, ni saben quién te lo compró. La niña, que lo están invitando el día de hoy. La niña tampoco. Perdón, este, la cochita. Esas atenciones, ¿qué significa eso? Beto, Juan, tú estás todos los días conmigo, él viene de Comalapa. Alberto, ya. Vamos a hablar. He estado de cruda y nunca me invitan. Ahora, mira, fija. Él viene de lejos. Me has dicho de crudo, de crudo. Él viene de lejos. Tú tienes la tarjeta ahí y no puedes ir a loco a comprarla. Qué hora de las atenciones, qué lejos. Pues, porque eres un amigo. Es un extranjero, es un amigo, viene de otro lado. Acuérdate que esta relación es... ¡Pam, pam! Ya. Gracias, ahorita, muchas gracias. Ahorita llegamos a hacerla contigo. Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Mucho gusto, espero que tenías mucho tiempo acá regalada. Una chela, Betito, ¿te acuerdas de los tiempos de antes? Sí, pero... Como pasábamos chingón. Esta mayazarata viene de mayatón ahí. ¿Será? Pero ya estaba acostumbrado, ¿verdad? Llegó el momento, amigos, de que mi papá se eche su chelita y después el cortecito. Así que, amigos, no se despeguen de este video, que la vamos a pasar bien chido hoy con el jefazo. Bueno, amigos, nos encontramos para el cambio de look y nada más y menos con... Barber Jazz. Así es. Te quiero pedir un gran favor, güey. Hoy te traigo a mi papá, güey. Y no traes mucho peso, pero... Ya me lo comenté. Ya me lo comenté. Ya me lo comentó. Desvanecido así de chavo. Algo mamalón. Algo mamalón. O sea, tiene que rifar porque es poco cabello que tienes. Sí, sí. Tienes que acomodar ahí. Y aquí, nuestro amigo también, este Carlitos, Iván, me va a hacer un cortecito y a ti también te van a hacer uno para que vean la calidad de los cortes que se manejan aquí en esta barbería, amigos. Y chequen los cortes. Aquí están sus premios también, amigos. Para que chequen todo lo que han ganado. Es un carnal que se ha esforzado mucho. Esto habla. Esto habla, señores. Así que, vámonos con el cambio de look. Ey, tienes un... Ya más o menos estoy mentalizando. Ya veo el modelo y ya tengo algo de estudio. ¿Sí? Ya le gusta. ¿Qué carlitos? ¿Qué carlitos? ¿Cómo te sientes? Contento. Carlitos, déjenme decir que es un gran barbero también. Muy chingón, muy dedicado. Y hoy están a ver... El Ronaldinho. Hizo su cambio de look también. Así que igual, Carlitos, es un gran barbero. Están a ver su trabajo conmigo y luego tendrán a hacer uno. Así que, comenzamos. Comenzamos con el cambio de look. Ya es hora, ¿eh? Traemos una barbería chida. De chavos, juvenil. Oye, te lo encargo mucho, ¿sale? Te lo encargo bastante. Por favor, trátemelo bien. Viene de afuera. ¿Cuándo me has cortado el cabello? Ese extranjero viene de Comalamba. Trae el tramo largo. Ese es lo que le gusta, ¿va? No, pues viene de largo. Cuña, lara, seis horas. Por favor, trátamelo bien. Mira, aquí en este no tiene tanto pelito. Déjale así, bastantito, ¿sale? Tipo caída. Sí, sabe. Oye, sabe. Tiene un desvanecido de chavos. Trae el tramo bastante. Trátamelo bien. Viene de lejos. Viene de muy lejos. Ya te he dicho, cálmate. Cálmate. Mucha atención con el cabello. Cálmate. Pues yo te tengo todos los días. Mujín, también aquí te van a hacer un cortecito. Un corte muy chido. Ahí están a ver su trabajo. Muy chingón, muy profesional. Mientras aquí a... Eber Mayor. Eber Mayor, miren, ya están peinando y todo. Ahorita Carlito va a empezar con mi corte y de ahí vamos con el de Chaparro. Así que, venga. Oye, ese corte que le están haciendo a este viejito, no le queda. Justo, igual, igual, igual que el mío, así, fey, de bajadito. Ese anciano, mira. Ese chavo, lo que estoy viendo es que está quedando igual de pelón que acá arriba. Pero tú te gustas el pelón. Sí. Es que... Alberto, si vas a seguir así, ¿sabes qué? Me voy a ir. Ya cálmate. Es tu amigo. Es tu amigo. Ya no lo voy a volver a ver. Una vez y ya. Una vez y ya. Una platicada. Nos estamos bien conociendo. Conocitada. No estás celoso. Cálmate. Cálmate, es tu amigo. Sí, tío, es tu mejor amigo. Es tu amigo, exactamente. No, no. Exactamente, como vos debes confiar en tu amigo. Con calma, es tu amigo. No va a pasar nada. Ey, ¿qué opinas del corte que le traes a mi papá? ¿Será que le va a quedar, güey? Es lo que estoy viendo, güey. Que le está quedando más blanco abajo, güey, que arriba. Es lo que estoy viendo. No creo que le quede, ¿verdad, hermana? No, no, no. ¡Oh, my gosh! Te va a quedar precioso. Tú confía en el barriero. ¿Qué manos tienes, eh? Bien dicen que los... Juntos tienen bonitas. Yo no soy juntas. Yo no soy juntas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Llegué a mi hermano, la Wendy y Gabara, la zapada. Ah, ella es la closetera. Es zapada. Y tú ya te estás destapando cada vez, ¿no? ¿Verdad, Xemara? ¡Nya! ¡Nya! El mundo se hizo para el libero. Ey, Xemara, ¿qué dice tío Chake de esto? Ay, nunca le hemos preguntado. Puede ser que le preguntemos algún día qué piensan. Ey, banda, hay que hacer un video con el tío Chake. Dejen ahí bajo la caja en los comentarios. Un día con el papá de la cocha lo consentimos con dos tío Chake. ¡No, no, no! Sí, me parece perfecto. Bueno, ¿a dónde? ¿Qué acabas de hacer aquí con la cocha? Un pequeño lavado de cabello. Un pequeño lavadito de cabello para que le quede guapo. Está quedando perro en corte, güey. ¿Verdad que sí? Güey, güey, la neta está quedando perfecto. Es profesional, es profesional. Exactamente. ¿Qué le puedes decir? Bueno, ya, está bien, ya he visto que te estás poniendo muy bravo, muy celoso. Te voy a hacer tu cambio de look también. Sale, ahorita que en cuanto se desocupe una silla, más si te sientas. Bueno, fuiste a una escuela de... Ay, mami. ¿Cómo te aprendiste? Ay, mami. Ay, mami. Profesionales. No, ya te hizo cualquier cosa. Yo también en el DIV. Estuve tres meses y dos meses de capacitación en una escuela en el centro. Ah, hay una silla, hay una silla. Ven, a ver, levántate, corazón. Cambio de un perro. Ahí estás hablando, hablando de que hay, ¿no? Dale, ahí tengo a mi asistente también. Por favor, en cuanto yo te pida algo, por favor, ¿sale? Qué delicado eres para dar algo. Es que es difícil. Vale, vamos a empezar, Benito, ¿vale? Tú me dices, me quedo muy apretado, me dices también, ¿sale? Me estás quitando el aire y habla. Ah, ok. Es que el cliente habla, ¿sale? Nena, por favor, quiero talco. ¿Talco? ¿Talco? Talco. El talco es al último. Ok, muchas gracias. Sí, es cierto. Oye, el talco es al último. Quieto, corazoncito. He hecho aquí, he hecho aquí, hermano. Por favor, por favor, ¿sale? Ok. ¿Cómo es posible que me he hecho estar? Pues ni me has echado un tijerazo. Espérate, Beto. Espérate, Albertito. Espérate, papá. Oye, pero ¿por qué me estás echando en la cara? Porque también vamos a rasurar barbas, ¿sale? Ya me rasuré anoche. No, quieto, mi amor. No, me estás chingando. Quieto. ¿Cuánto vas a decir que lees tu corte de cabello? Pues, corazón. ¿Qué necesitamos más? Por favor, agua. Ah, mira. Toallita, una franelita. Mira la cara, me lojaste como un payaso, ya, mira. Por eso está el agua, para que se despinte todo, ¿sale? Ya, déjate ahí joteando ya, por favor, mi hermana. Esta es mi hermana, es la otra. Ey, ahora dos mujeres vinieron con nosotros. Claro. Cada día más mujeres, hay que con nosotros. Es que el talco es para que se suavice la piel, mi amor, ¿sale? Ah, ya, ya, ya. Nena, agua. Todo tiene su truco, ¿verdad? Todo tiene su truco, ¿verdad? Gel. Más o menos, ¿cómo quieres tu corte? Jovial, juvenil. A mi edad nomás, no quiero juvenil a mi edad. Hay que aparentar ser más joven. Nunca te quedes en esa edad. Vamos a ver, vamos a hacer un corte al estilo Pum, ¿vale? Ese corte parece de hacha. Ya, ya vamos agarrando forma de corte. Ese estilo, güey. Me estás cortando, nomás. Te estoy haciendo un cambio de look, me dijiste que no querías corte. Querías cambio de look, ten que iris y corazón, ¿sale? Este sí se llama el espinudito, corte nuevo. ¿Ah? Hace cuenta que me disparó. Ay, soy el diablo. Hay que esperar 30 minutos para que seque la cera. Porque esa es la cera que me deja tierce el pelo. Tío, que la gente opine ahí, Anita, cómo le quedó el peinado del nuevo cambio de look a ti. Betito le quedó chido, la verdad, sí, yo lo veo chido. ¿Tú cómo ves, hombre? Supe, a su edad, le quedó perfecto. Mira, 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 cómo me dejaste, puedo. ¿Alguna vez escuchaste Lidl Roll? El rock, más o menos tienes un parecido a él, por eso te lo dejé. Ah, Lidl Roll, sí, es cierto. No es mi época, la verdad. Y no te pongas el oso, él debe ser el tonto, el cuál es el principal. La espacada, ¿qué? Ya. Y coche, ¿por qué eres tan regaladito? Esas son todos los mayatran, ¿no? Que digan las locas. Amigos, ya le hicieron el facial a mi papá Ahora le toca una pequeña mascarilla Mira, ahí va quedando el bifón Con su nuevo corte Diez años menos Sí le quedó chido el corte Pensé que no le iba a quedar De chavo, no Pues mira, estás con Barber Jazz Mira, le quedó chido Él sabe qué pedo Se ve joven Diez años menos Diez años menos Para Don Ever Don Ever Ahí está mi banda Bueno amigos, ya terminó el corte de mi padre Ahora es turno de su servidor Así que en un momento le mostramos el corte de mi papá Y el mío también Bueno amigos, así quedaron nuestros cortes Este corte que hizo Carlitos En esta carnal Se la rifas como siempre Aquí les voy a dejar sus redes sociales de Carlitos Para que vayan y chequen los cortecitos Los reel que hacen ahí también muy chingones Carl se encargeló de cortar el cabello de regadín Miren banda como me dejó la barba bien chingona Así que cáguenle para acá para que le hagan su pintación de barba Igual un pinche cortito chingón Miren como le quedó el patrón Bien, el corte chavo Bien, bien, bien Hans, ¿dónde queda tu barbería? Estamos aquí en la quinta poniente y 17 norte Así que igual vamos a dejar sus redes sociales También ahí de Hans para que vayan Y los sigan amigos De verdad Hans, gracias nuevamente por abriendo la puerta de tu trabajo Un excelente barbero Así que se los recomiendo mucho Para que vengan a hacer su corte, la barba, mascarillas Hay de todo muy completo Y pues bueno amigo, vamos al siguiente Siguiente punto, hay que movernos de aquí Pero ya, gracias carnal, se pase como siempre Muchísimas gracias Gracias hermano Bueno amigos, ahora nos dirigimos a otro punto Lo vamos a llevar a un lugar que la cocha me dio la idea Porque ahí es donde hemos consentido muchas veces a la banda Y en especial a tío Betito Porque ese lugar es la comida exquisita Creo que ya se está dando una idea de a dónde vamos Fíjense el cortezuco que nos hicieron muy chingón Sinceramente cáguenle a la barbería de Has ¿Cómo ves a dónde vamos ahorita? De donde vamos a ir amigos ahorita Ya se lo están imaginando como dice tu bicho Es a donde vamos siempre a cotorrear y a comer el mejor marisco de Tuxtla Oye amor, ¿también te gustan los mariscos? Oye Beto, deja estar tomando mucho ya, ¿sí? Por favor, no por decepción tomes Tampoco hay que ser vivo No por una decepción vas a tomar y te vas a tirar al vicio Acuérdate que él solo es una cana al aire Cana y cana No tomes por decepción Ni por tristeza Estamos bien, solo es un... Un... Cae una canita al aire Oye, ¿y si te gustan los mariscos? ¿Comen mariscos? Como no, me encanta Pero sí paraguas Sin fuerza de marisco Sin fuerza de marisco Ay, sí, pero qué... Betito... Ya imagínate comer marisco No, yo no me imagino Pero sé qué comer... Betito como que ahí le hace el esfuerzo, pero... Ustedes necesitan 12 docenas de casco de mula Para lo que sea Sí, ya está Pero bueno, ¿en Comalapa por dónde vives? Ahí me pones tu número Ah, claro Para digo, para cotorrear Para tomarnos una, así, así ¿Sale? Claro que sí Ahí vamos a ir a cocher un cotorreo por allá Me encanta Ahí está Ahí está Pero va conmigo porque es mi amigo No, tranquilo Él ya sabe Su lugar aquí en Tuxtla y Patria Nueva Está en Comalapa Y es otra onda Puede que te lo ganes No lo voy a decir nada Y bueno amigos Nos encontramos nada más y menos que en La Palapa El Viejón Siempre vinimos a comer acá Porque sinceramente somos fans Nosotros de esta gastronomía tan rica que ellos preparan Y La Cocha fue la idea de que trajera a su nuevo amor Que diga, no, no, no A tu amigo Amigo A ver Amigo Viva Rock'n'Roll Viva Rock'n'Roll ¿Tú te quieres alejar? Su lugar está acá Te clavó la mirada Te clavó la mirada Mira, hay pillitas con manche guay De todo tipo, todo tipo marisco Lo que quieras, ¿viste? Va a mi cuenta Ahí está El día de hoy Al parecer, mira Ni siquiera tú como hijo lo estás consintiendo La Cocha lo está consintiendo Él me la está quitando Claro, Beto Ya Yo contigo ya hablé Antes de salir de casa Ya yo hablaba contigo Hoy te vas de la casa Las escrituras son mías La escritura está entre los dos Acuérdate Jamaica con mucho hielo La casa se hace para las mujeres Acuérdate Las mujeres Bueno amigos Ahorita lo trajimos aquí A papá del Megadim Para que ve los videos Para que chequen Los mariscos que hemos comido acá Esta que está exquisito Así que ahorita Tío, va usted a probar Unos ricos mariscos Que la neta La parapa el viejón Nunca nos ha quedado mal La verdad Si, siempre veo los videos Y me he visto que ven acá Y tenía esa intención De venir acá Y pues ahora se me hizo Que vamos a probar Y con una chica al lado Mira Ahora sí Porque viene mi amigo Y se los vamos a probar ¿Amigo? Sí Por el momento Por el momento Por el momento Cállate Megadim Ya me estás mirando muy feo Lo que pasó No, no, no Algo digo Ahora sí te puedo decir Que no me importas tú Ni la niña En este momento Ahorita No, tú no La niña Oye Paquito Por favor Mira Hoy tengo un invitado De afuera ¿Sale? Te encargo que le des Toda la atención del mundo Y ahí a Betito también O sea No quiero descartarlo Porque él es el principal Ya no te enojes Beto No lo trates menos Porque mira Cuando él se vaya Te vas a ir a tu Betito Él es una cana al aire Mira Él está de paso nomás Contigo no vas a caer Tu papá vino a crear pleito A crear pleito Y con la coche Y tu papá No sé por qué tanto ¿Qué tanto te gustó? Ya No le traigo Paco ya no le traigas Una cerveza más a Alberto Ya te está poniendo orgulloso Ya Bueno amigos Llegó el turno Llegó el turno De degustar Estos deliciosos alimentos Acá con mi papá El papá del chaparro Dosme La cocha Provechito Ojalá que les guste todo ¿Cómo lo ves coche? Hay que empezar ya corazón Porque ya llevamos rato Sin comer Así que esto no te preocupes Porque dice que él no usa pastillita Solito El dulce es aquel Pero no hay problema Ya lo de él y yo es amor O sea no es tanto Cuerpá Ah ya Tío ¿Qué tal? ¿Qué le parece la comida? Está rico todo Bueno Lo probaste Voy a probar todo Eso Pero se está delicioso Está bien chido Ahí Mi papá ya tiene ya el gustazo Aquí de comer El sayayín mayor Mira Bueno amigos Ya comimos bastante Aquí en la palapa del viejo La neta muchas gracias Como siempre Manuel Siempre nos tratan Como en casa Cochita Oh riquísimo Riquísimo Mira Piña colada Este es una piñita colada Y una de helado de piña Así que banda Si se las antoja una Miren un heladito de piña Cochita Está al 100 Ya saben Palapa viejón Como siempre muchas gracias Y pues igual Igual Menos de no traes tu ubicación Ya los conocen Pero encima tiene tu ubicación Es carretera Langostura Kilómetro 8 Ribera de Cupía Está abierto todos los días De 10 de la mañana Hasta que se vea el último cliente Eso Bravo Bravo Gracias Dale un premio Estamos riquísimo Y bueno amigos Ya nos dirigimos a la casa Tuvimos un día Bastantito largo La pasamos muy bien Hicimos un cambio Un pequeño cambio de lugar El papá del nogadín Más que nada Me siento satisfecho Porque el chaparro Pasó tiempo con su papá Mi nuevo ¿Cómo te sientes? Después de mucho tiempo Volvimos a convivir con mi papá Tomamos unas dos cervecitas Comimos Platicamos Nos reímos Entra Es muy satisfactorio para mí Voy feliz a mi casa Ya mi papá Igual mañana Se va otra vez de viaje Y ya sabe cuando Voy a volver a ver Ah ya se durmió Beto Que bueno Voy a aprovechar Ay mi viejito Ya se durmió Es como que si estuviera Viviendo el chaparro Pero en joven Ay no lo malo Que ya no aguantan A esta edad Ya se duermen rápido Ay no como Me gustaría pasar Un tiempo A solas Él y yo Nada más solitos Y que No estuviera aquí El celosito de Beto Ay 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 cocha No sabes de un departamento Aquí en la patria La vayan a ganas Me dieron ganas De venir a vivir acá Me estás convenciendo De estar acá Un más tiempo Ay ay Baratitos De mil quinientos Dos mil De hecho ahí arribita De mi casa Ahí están vendiendo Si quieres lo apalabro Que te quede más barito Más barato Perdón Más barito Apártamelo Si Te gustaría Pero me siento mal Porque no quiero Eche polines No te preocupes No te preocupes No va a pasar nada No Ni se va a enterar Tiene mucho trabajo Gracias a Dios Bendito Dios Porque ahí comemos Tiene mucho trabajo En la sastrería Pues no No Ni se va a enterar No se va a enterar No se moleste Verdad que somos amigos De antaño Si ya me han contado Me han contado No será que tijereaban También ustedes No De mamey De mamey Al rato te voy a dar más Dale Ahora te vas a más rico Dale Ay esa sonrisita Al rato te voy a dar más Pero si vente Te aconsejo que te vengas La verdad Está 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 muy bonito Por acá Sinceramente Vale Tienes todo mi apoyo Llámame Te voy a dar mis redes sociales A las molinas No me voy a parar el confeito Ahora le enseñan Ay 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 No se para que me hago ilusiones Y este nada más viene cuando quiere Nada más viene cuando quiere Y a veces me hace una cara en el aire Échate para allá Échate para allá papito Adormite de aquel lado Sale En cambio El si lo tengo Diario Bueno amigos Hemos llegado al final De este bonito video La neta nos la pasamos muy chido Con mi tío Con mi jefe Con la coche Que ahí tuvo Ahí su pequeño romance Pero al final de cuentas Yo creo que el más satisfecho De esto El más contento Es el chaparro Neta que si huicho Me la pasé chingón jefe Va a querer que me va a estar más seguido Ya para que salgan nuestros videos Es que la neta Mi papá es comerciante Banda Y viene a comprar mercancía Y le llega a repartir Del otro lado de la ciudad Perdón En Comalapa Pero va a estar viniendo más Y ya me prometió Que va a estar viniendo más Frecuente a la casa Visitarnos Y pues va a salir los videos Claro que si Primero Dios Estaremos acá más seguido Para poder compartir Momentos aquí con mi hijo Que me da La verdad me da mucho gusto Estar aquí Y compartir esos momentos La vez tú me la pasé Bien chido la verdad Es como el lavando a Api La coche Tío Betito Tu camarada de años Conviviste otra vez Después de años Conviviste también Con Tío Betito Pues nos la pasamos muy chingón Madita Que se una a las aventuras Porque salimos de viaje Y todo Y estaría chingón Que nos acompañe Y ya con Tío Betito Va a tener ahí su Su cunca Va a tener su cunca Y tú dices que va a quedar Echando chelitos También ahí ya sabe Así que ya sea el chaparro Ahí despide el video Martes Así que amigos Martes después de las 2 de la tarde Está el video Somos Cacahuate Ya se la saben Si no estás suscrito Suscríbete Regalarnos una manita arriba Y comenta algo chingón Aquí para el patronazo Así que amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Vámonos Beto De ahí vos Ya te volteo en el calcetín Ya se me pegó ¿Cómo ves? ¿Cómo? Me voy a mover mañana Ya de viejo Después de sarna ¿Cómo le dicen? ¿Lo he dicho? No me acuerdo pero Pero ese dicho Ese sigue ese No me entiendes Pero vamos No me entiendes 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 Gracias por ver el video.